No veo en el cuello, veo tus redes sociales Cada foto supera la anterior, es lo feliz que sale, vale Por ello no me sale, o sea, no me nace escribirte Si quieres pensar en molestar lo que construiste Después de que te fuiste sabiamente Obviamente solo vi después de irte torpemente Al fin y al cabo ser feliz, es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mí, no puedo contradecirte Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Te veías igual de... por supuesto Juro haber sentido el color de tu cabello en mi pecho Que arrecho que no recuerde después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro vive en esos momentos Congelados hasta que sin consentimiento Solo nacen travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados Aún no he muerto de amor a pesar que así pensamos No detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Cuarenta y pico años después y aún te pienso Comienzo a pensar que es tiempo y olvidarme de tus besos Al menos no perdí el sentido del humor Pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido por supuesto Y mientras esté viva y mientras no esté muerto Aunque no sepas seguiré esperando el momento perfecto Aún conservo las tarjetas que hiciste esa Navidad Para mostrarte las cosas y nos une a otra oportunidad Aunque quizá prefieras sean desestar sola Pero si en tus fotos ya no estás feliz Me verás en persona porque De no ser por esas veces en que cometo la gran Barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran Estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar De imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuánto me estás pensando Por eso creo saber cuando de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás en nuestras vidas Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Y me pides por favor olvide el tema Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!